Hola, ¿cómo están? Pues en esta ocasión ahora estamos aquí con el álbum o más que nada con las tampas del Mundial de Qatar de los 2022 que va a empezar en unos meses ya y estas son unas de las tarjetas que nos salieron y para empezar nos salió el jugador Eric Maxim Chupu Mutin de Camerún el cual el jugador está actualmente en el club del Bayern Múnich delantero así que es el que nos salió el jugador Sasha Lukic que actualmente juega en el club Torino ahí está para que los puedan apreciar nos salió el portero de Irán Amir Abedzadeh ahora sí que perdón por la pronunciación él actualmente juega de portero en el Ponferradina ahora sí que ahí está calcomanías oficiales así que si las quieren adquirir ya saben y por último jugador nos salió Rui Patricio de Portugal portero que actualmente está en el Roma ahora sí que son de los cuatro jugadores y en este sobre nos salió el escudo de la Federación Argentina ahí como pueden apreciar y está muy bonito la verdad ahora sí que si quieren adquirir estas tarjetas ya saben estamos en la página de menuinterwatch.com ahí las vamos a colocar ahí les voy a dejar el link también para que vean la página y acuérdense que damos los productos en el Metro Plaza Aragón o también podemos utilizar paquetería si vives en otra ciudad o estado de la República Mexicana y bueno ahí están las cinco tarjetitas de este sobrecito de Panini del Mundial de Qatar y pues ya saben si lo quieren adquirir con nosotros adelante se los podemos mandar por mensajería o podemos hacer la compraventa en el Metro Plaza Aragón y bueno un saludo a todos y nos vemos en el Mundial a ver en qué lugar llega México y bueno si no tienen estas tarjetas ya saben aquí las pueden conseguir con las otras tarjetas oficiales del Mundial de Qatar así que ahí está auténticas y bueno un saludo a todos y nos vemos para el próximo video hasta luego un saludo a todos y